La Edil Jerelía Astudillo Ibarrondo, quien integra la fracción del PRD en el Cabildo de Acapulco, informó que para la siguiente sesión correspondiente al mes de julio se pedirá un informe completo a la Administración Municipal sobre la situación de los horarios y aplicación de reglamentos a bares, discotecas y centros nocturnos. Esto luego de lo ocurrido en el Mister Bar, donde el pasado domingo fueran asesinadas cinco personas y seis más resultaran heridas, y cuyo establecimiento tenía tres requerimientos administrativos por violar el horario de funcionamiento. Que nos den cuentas claras al cuerpo de edilicio para nosotros poder informar. Esto, pues lo que yo hice es derivado a lo que es la función reglamentaria, y que no nada más reglamentos y espectáculos, sino que todos los reglamentos se cumplan a la brevedad y en forma para que tengamos buenos resultados. Ledil dijo que se pueden evitar casos como estos a futuro, si se aplican los reglamentos municipales para los establecimientos nocturnos que operan en el puerto. Pues si estuvieran haciendo su trabajo, yo creo que esto no hubiese ocurrido. Yo no pido ni culpo a una sola persona, a una sola institución, solo pido que se haga el trabajo, que mandaten hacer el trabajo a todos los inspectores, que vean de manera personal, que vean en las altas horas, pues qué establecimiento esté abierto, que esté en funcionamiento, y pues que se vean y tomen las medidas cautelares que se necesitan. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.